¡Hola a todos! Bienvenido de nuevo a otro episodio de Crash Bandicoot jugando con mis pies Upstream ¿Te escuchas cansado? No solo estoy cansado Este nivel, según yo, no debería ser tan malo Tan malo Me transfieren los ojos, eso se llama llorar, ¿no? Bien Bien ¿Estás listo? Sí, son tres saltos de al hilo No, no me animo, no me animo porque me puedo pasar de largo No, no, a lo mejor me puedo pasar No me animo Ay, la concha, no Sale recién Evil 2 Remake Bueno No, y dejé de saltar Que boludo Soy un ¿Se murió? ¿Qué cosa? Sí, me morí como dos veces No, me parece que me morí más veces Ocho, ocho diría yo No Por ansioso Vamos que consigo guardar Vamos que consigo guardar Vamos a una hora Una hora más Una hora más Una hora más ¿Cuál era más difícil? ¿Este o el Insane? El problema de este Es que Los guardados son así Cuando pasan los bonuses En el Insane Podéis guardar al final de cada nivel La predicción es Que conseguís guardar No, Dios ¿Qué hago jugando con eso? Se me rompió el joystick No, porque saltó por la derecha ¿Ven? Es lo que hice con el talón Salte muy al costado Se logró Se logró Primer jefe Voy a saltar A la silla ¿No? ¡No! ¡No! I have done it! La cámara o la alfombra Y ya no está enfocando Me avisan Bueno Era para Para ser un poco Más justo Porque Porque estábamos Muy 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 fácil Me mató No, no llegó a leer Suena tan mal En muchos aspectos Me mata un dedo, sí Che, hay algo que está mal No sé si es que el monitor está como muy torcido Es muy difícil Hoy estoy como on fire De inútil No se va el cursor, ¿verdad? No se va el cursor No se va el cursor Che, tengo un problema del pie No es broma O sea, me está doliendo el pie de derecho Para mí que Raven tradió los puntos para Para que nadie más tradí Pero no tenía nada en mente No venía, escapés No es codo Yo acostado, parado por lo que veo Oh no Basta decir cuotes mientras no estoy en la PC No voy a crear cuotes ahora porque tengo que frenarme Y no hay tiempo Parece que Beautiful He visto gente jugar al Dark Souls así Estamos practicando para el Dark Souls Ese es el objetivo Una cosa por vez, capés Allá, allá, allá No, qué injusto, qué pasó No 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 Me compré el Children of Mortia y hoy casi que no trabajé, hoy casi que no trabajé. Tengo que recordar que tengo a Shokasti en Discord, Shokasti me puede acusar, va Shokasti, bueno, yo sabía que me calculé mal, no sé, pero tengo un problema de cálculo de saltos, sí, definitivamente. ¿A dónde creen que salto acá? ¿Derecho a ahí? Ay, la concha, no puedo, estoy como mal en el counter. ¡Mira, hola! Es un pajero. Habrá que hacer todos los saltos de uno, ¿no, verdad? Bien. Ok, good. porque me quedé preocupado en serio soy buena gente ya si, salta debe salir cuando se abre no, no te puedo creer, es que tengo realmente un delay en la mente no me da el tiempo para pensar uy, ¿qué hice? no, ¿por qué se saltó? apreté la flecha, ¿verdad? maldita sea, pero qué bien que había estado eso vean el proceso eres pro automáticamente después ay, Dios si tan solo pudiera conseguir un par de frutitas no, a ver esto no se termina hasta que se termine esto no está terminado no me animo, no me animo, no me animo, no me animo gracias, Ken este salto, uy, este salto no, no, no no, 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 no me animo, no me animo lo llevo ahí que problema este si se termina no, no, no salte en tu cara juego, en tu cara ¡Listo!